Hola y bienvenido a todos mis Alibers en un nuevo vídeo de reacción con Alimaers. Hoy voy a ver un vídeo que critica a la sociedad. Me lo ha recomendado Jorge Nitales Rodríguez que lo voy a dejar en su URL del perfil abajo en la descripción. Que os vayan todos y lo sigáis. Y vamos a ver el vídeo. Como veis, chavales, el vídeo son 3 minutos y 15 segundos. A ver qué pasa en él. ¡Suscríbete al canal! Ese vídeo creo que critica sobre el uso de los móviles y eso que se están utilizando mucho más que la vida real. O sea, es igual que el anterior, el de la mentira de Instagram, el que lo subí ayer. Creo que es lo mismo, pero así de una forma además de dibujo animado. ¡Gracias! Lo de anterior de que en la vida real la gente suele ser más triste, pero en Instagram suelen mostrar que son bonitas. Eso creo que pasa mucho, la verdad. Hay mucha gente que suele hacer esas cosas de enseñar de que son felices, pero la verdad que no son felices. No sé, yo he escuchado a una persona que me ha dicho de que la persona que muestra que es más feliz en Instagram, o sea, la persona más feliz en Instagram es la más triste en la vida real. Eso no creo que es verdad porque no tiene nada que ver, pero yo creo que eso sí que puede pasar, que la gente miente de que su vida está mal de verdad en el real, pero en Instagram lo está mostrando como si fuera buena. ¡Te amo! ¡Gracias! 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 Bueno, creo que aquí se ha acabado el vídeo. Sí, se ha acabado. Y este era el vídeo de hoy. A ver, está muy bonito. Me ha gustado así los dibujos animados, la forma de expresar la idea. Además, poner la canción así en esa. Está muy bien. A mí lo que no me ha gustado es la idea en sí misma. ¿Por qué? Porque están mostrando al mundo peor de lo que es en la vida real. O sea, vosotros estáis utilizando lo mismo. La verdad, el mundo sí que está muy liado con las redes sociales, con esa cosa. O sea, ya no vive la vida real como antes, pero la cosa no está tan 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 mal como la gente se lo está demostrando en este vídeo. O sea, lo de suicidarse no es así. Como la chica que se ha suicidado al final, eso no es así. Lo de... Por ejemplo, hay muchas cosas que yo le he visto que son criticando más a la sociedad. No sé, creo que el diseñador del vídeo es una persona que le gusta más la vida como era antes. A mí personalmente es que no me gusta nada de la vida que era antes. Sí que me gustaba que más nos relacionamos más en la vida real que en las redes sociales. Pero no me gusta tampoco que nos volvemos como antes. Y en este vídeo creo que se están mostrando también que nos volvamos como antes o eso. O sea, por eso no me ha gustado mucho. Eso es solamente lo que no me ha gustado en el vídeo. Lo demás, cómo se han mostrado. Yo he dicho que me ha gustado la forma de pensarlo. O sea, que están excelentes. Lo han mostrado bien. Sabían cómo mostrarlo bien y llegar a decirte la cosa que te querían decir. Eso sí que lo han hecho con éxito. Y ya está. Este era el vídeo de hoy. Suscribiros a mi canal y daros los likes. Y aniong.